hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo pero antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos en el capítulo de hoy del doctor milagro después de ali despertar de coma sus amigos lo acompañan en la habitación en ese momento llega la amargada buslad y le dice que necesita estar a solas con ali le pide a nasli y a los demás que salgan de la habitación buslad inicia una conversación con el joven ali le dice que siente mucho la muerte de adil y ali no cree en sus palabras ella le dice que de verdad lo siente y que no le desea la muerte a nadie el joven ali se molesta mucho y le dice a buslad que renuncia que ya no cumplirá los deseos de ella buslad le dice al joven ali que no la obligue a hacer lo que ella no quiere en ese momento el joven ali le dice que si ella no lo despide lo hará él mismo buslad le pregunta que si a él le gustaría que nasli se enfade con él buslad le dice que acabó de salir de coma y que no puede hacerle eso a nasli el joven ali se queda sin palabras por otro lado eso se encuentra en el lugar de recuperación y se da cuenta de la trágica muerte del doctor adil en ese momento eso habla con la enfermera para que la deje salir de urgencia y le dice que ella volverá en unas cuantas horas la enfermera le dice a eso que no puede salir porque necesita terminar su tratamiento eso trata de escapar pero no puede abrir la puerta eso le dice que su amigo ali la necesita y que debe estar devastado los doctores se encuentran reunidos tratando de resolver el problema de un paciente en ese momento llega el joven ali y también da su opinión del caso doruk le responde pero nasli está notando que ali no está bien de salud ali sangra por la nariz y ferman va a darle su ayuda ali le dice a ferman que él está bien y que ya le dieron el papel de alta le dice también que fue el mismo que lo filmó y se va de ese lugar doruk va detrás de ali y le dice que si él quiere volver al sueño donde pudo ver al doctor adil que él puede hacerlo que sólo debe tomar del medicamento de doruk doruk le pasa un frasco y le dice que lo tome en la noche después de todos irse de ese lugar ali observa un cuadro y se recuerda de su infancia al lado de adil el capítulo termina con la llegada de belis al hospital belis se queda mirando hacia el edificio y se le salen las lágrimas y hasta aquí el capítulo de hoy gracias por suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima